Angélica, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo te dicen? ¿Angélica o María? Tengo tantos sobrenombres que ya no sé cuándo me dicen. María, Angélica, profe... Tengo mucho quequi, que es el más famoso, porque desde chiquita me dijeron quequi, pero bueno, como queda más sutil, María, Angélica, cualquiera, no te preocupes. Bueno, contame, ¿cómo te decidiste participar en política? Mira, hace dos años atrás pasé por la esquina de donde ellos tenían el local antes, donde estaba Estelita ahora, perdón por la publicidad, y vi un montón de gente que decían que iban a participar de la grilla, que se proponían y demás. Y de curiosa, yo digo, me voy a bajar, y después dije, no, no me voy a bajar porque, a ver, vamos a ser sinceros, hablando, como se dice, a calzón quitado, vengo de cuna peronista, mis viejos son de cuna peronista, si bien ellos siempre dicen que siguen a la persona, obviamente. Yo dije, bueno, no les voy a faltar el roncito a mis padres, o a la ideología que tienen mis padres, y decidí no bajarme. Y este año, digo, ¿qué será lo de la grilla? Viste, estaba tan intrigada, yo soy re curiosa. Y me llama Carlitos Will, que tengo una amistad con Carlitos, y me dice, flaca, ¿no querés participar de la grilla? Le digo, bueno, sí, le digo yo, porque en realidad quiero saber qué es. Y quedó, quedó, es un sábado, yo digo, bueno, la grilla la armarán ellos, y después saldrá la grilla como ellos decidan. Y el miércoles yo volví a González Moreno, y me llama Dani Fernández, y me dice, Ángel, paso a sacarte una foto para la grilla. Y yo digo, para un cachito, le digo, ¿qué grilla me estás hablando? Dice, Carlitos, usted mencionó el sábado que ibas a participar, y que... Le digo, ¿pero participo? Porque al final no había hablado más con Carlitos, no entendía nada, vamos a ser sinceros, no entendía nada. Muy nueva en esto. Y dice, sí, sí, yo paso y te saco la foto, y ya arrancamos la campaña, mañana, jueves, viernes, campaña, sábado, domingo, se hacen las elecciones. Y quedé como en una nube. Me dio la casualidad de que, bueno, jueves falleció uno de los abuelos que tenía en el hogar, y es como que no, no pude tampoco abocarme a lo que era la campaña. Y llevo campaña, ¿viste? Cuando decís, ¿a dónde me enfrento? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo? Y, bueno, no, el sábado, que fue el tema de las urnas, que fue algo insólito también, porque el tema de hacer una elección así con urna en las calles, con el puerta a puerta. No sé, yo viví una experiencia que jamás en mi vida viví. Y después, el domingo a la noche, estar ahí, esperando el conteo de las urnas, esperar las 28 urnas, decir, bueno, abre una y va cinco arriba, cuatro abajo. Esa sensación de nervio. Frío, porque estábamos en el patio esperando, para no estar todos amontonados, entre el frío, los nervios. La gente que me llamaba, que yo digo, no... ¿Y te imaginabas que ibas a tener una elección así? No, no. ¿Con semejante cantidad de votos? No, jamás. Jamás, ni me esperaba, tampoco, no supe, no tomé dimensión de la cantidad de gente que me conoce, y que yo no tengo idea que la conozco, o sea, y de la cantidad de gente que te quiere o que te apoya, por el solo simple hecho de haberte visto hacer algo, o de conocerte en la calle, o de decir, bueno, de la escuela, que me conocen un montón. No, 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 la verdad que yo me sentí entremada y, no sé, y protegida al mismo tiempo. No sé, la verdad que fue algo insólito y, mirá, todavía se me sigue poniendo la piel de gallina porque es algo que no lo puedo creer todavía. Cuando decís, venía de González Moreno de la escuela, quiere decir que Angélica es la directora de la escuela de González Moreno. Del IRISA. Del IRISA, la secundaria número 7. Secundaria número 7. La secundaria más nueva del distrito de Río Año, porque en realidad hace poquito que tiene esa denominación, más allá de que antes era el Instituto Vicealmirante de IRISA. Julia de IRISA, exacto, sí, se estatizó en el 2017. Claro. Sí, fue privado durante muchísimo tiempo, 43 años cumplió el año pasado la escuela y, bueno, se estatizó en el 2017 y, bueno, toda una reforma y hubo que adecuar un montón de cuestiones que todavía se está trabajando porque no es fácil de un año para el otro cambiar una manera de trabajo de un año para el otro es imposible. Bueno, y recién me decías, vengo de cuna peronista, ¿y qué te dijeron en tu casa cuando fuiste y le dijiste, soy candidata de Río Año Primero? Papá es como que, se lo tomó con humor, Ricardo, ¿qué va a hacer? Él es compañero de sus hijas. Claro. Me mandó un corazoncito, como te contaba hace un rato, me dibujó un corazoncito roto y me puso, me rompiste el corazón y le dijo a mami, mandáselo por WhatsApp, porque no tiene, no tiene, teléfono no le gusta, es antitecnología. Si bien ahora hincha, con el teléfono, llamame al doctor tal, a funeral de tal, para saludarlo, me mandó un corazoncito. Pero bueno, también tengo que decir, pa, discúlpame que lo diga, el domingo estuviste doblando boletas para el partido, así que... Ya está, ya lo convenciste. Está dentro. Bueno. No, está bien, es mi compañero. Lo vi el sábado, estuve un ratito con él y me puso muy contento lo bien que anda, digo, después de tanto que la luchó. La verdad que sí. La lucharon todos, en realidad. Fue muy difícil, fue un año muy duro, muy, muy duro, no me quiero poner sentimental porque la verdad que me produce llanto enseguida. Si bien él no tuvo COVID, que creo que todos lo supieron, tuvo una neumonía bipolar a raíz de un virus intrahospitalario, sí, estoy muy agradecida con todo lo que hicieron. El partido más difícil que jugaste, Jorge, ese, sin dudas. Sí, sin verlo un mes y medio intubado en coma farmacológico, la verdad que fue destructor, pero a la vez fue como para ayudarnos a todas nosotras a decir, bueno, somos una familia y de esta tenemos que salir todas juntas. Y si bien no lo podíamos ver, estábamos ahí a pasitos y creo que de algún modo él no sentía que estábamos ahí. Porque de hecho cuando él se despierta empieza a contar todo lo que él sueña, que es muy raro en una persona que está en coma farmacológico que se acuerde de todo lo que soñó. Sí, sí, sí. Y se acuerda de que lo visitábamos y se acuerda de que estábamos en el hotel cerca. Es como que sentía al mismo tiempo, yo siempre digo adiós. La gente que no cree, bueno, la respeto muchísimo, respeto todas las religiones, pero creo que rezó hasta el ateo para que mi viejo estuviera bien. Es cierto, es cierto, porque lo veíamos a través de las redes sociales a lo largo de tanto tiempo, el acompañamiento que tuvieron fue impresionante. Impresionante. Y puedo decir que, bueno, en un momento la retamos a mamá porque era llamada todo el tiempo, entonces decidimos directamente publicar en las redes el parte médico como para que mamá también pudiera descansar. Porque con los nervios la verdad que no se podía y tenías que esperar el parte a las 12 del mediodía y era un parte de 5 minutos y esperar al otro día, esperar el otro parte, no verlo. Claro. No verlo porque llegó un momento de la pandemia en que nos prohibieron estar, así que era estar, pero al mismo tiempo no. Claro. Fue muy difícil, la verdad que el año pasado fue terrible, terrible. Pero me puso contento verlo, verlo también y disfrutando en su lugar, ¿no? En el rojo. Y después lo de la camioneta fue algo increíble también. Son cosas que yo digo son de Dios o de las energías positivas o de lo que la gente también te brinda. Yo creo que la energía que la gente te da es fantástica. Sí, sí, sin duda. Porque vos no podés creer que de un bolillero que está en vivo y en directo caigan cuatro bolillas en las cuales eran lo de él. Sí, sí, sí. Y no caminaba hasta ese momento. En ese momento se paró y empezó a caminar. No, no. Si te cuento, mirá, tengo historias que te puedo hacer llorar toda la mañana, si querés. Te puedo hacer llorar toda la mañana. Bueno, pero vinimos a hablar de otra cosa. Sí, sí, sí. Vamos a distinguirnos. Le pedimos disculpas a Jorge y vinimos a hablar de otra cosa. Vinimos a hablar de política. ¿Con qué te encontrás cuando salís a la calle? Sí, me encuentro con muchas cosas. Yo la primera vez que salgo a la calle y realmente le digo a los chicos, yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque recorro una cuadra y tardo dos horas y media. Yo me pongo a charlar con la gente y no termino de recorro. Porque la gente tiene esa necesidad también. La gente tiene la necesidad de ser escuchada. Y yo no sé si tengo la facilidad o no, pero me encanta, aparte de charlar, porque soy charleta ya de por sí, me encanta escuchar. Y la gente tiene la necesidad de ser escuchada. Lo que vimos un montón, bueno, fue el tema del trabajo. El trabajo y el que la gente no llega a fin de mes. Es durísimo eso y creo que lo vivimos todos. Yo lo vivo también en mi casa, voy a ser muy sincera. Yo laburo desde las seis y media de la mañana que salgo de mi casa hasta las nueve de la noche. Y vos decís, ¿qué más invento? Porque la última semana se hace re difícil. Sí, sí. Se hace re difícil. Y no estás con los nenes en todo el día y vos decís, ¿qué hago al final? ¿Salgo para darles de comer o me quedo en casa para hacerles contención a ellos? Decís que los míos son unos ángeles aparte y se cocinan y se limpian. Y están a la par mío. Pero sí, la gente está muy preocupada por el tema laboral. Si bien, bueno, nosotros no podemos hacer nada con respecto a esto que nos afectó la pandemia. Sí vi que la gente buscó por otros medios también el solventarse el trabajo. Vi mucho lo que es el tema de trabajo en sus casas, el tema de alimenticio, el salir a hacer deliveries. Eso me gustó. O sea, que hay gente que por otro lado trató de rebuscársela. Pero hay gente que no pudo. No pudo porque su trabajo era, no sé, un lavadero de autos y ya vienen con ese laburo. Es muy difícil que tengan otro o acostumbrarse a otro tipo de trabajo. Si bien hubo un programa de asistencia por parte del gobierno y del municipio, pero no alcanza. No alcanza, sinceramente. La gente está muy necesitada de trabajo. Muy necesitada de trabajo. Sin duda es que es uno de los ejes, digo, ¿no? Es el eje fundamental. Es el eje que se va a abarcar en toda la campaña. La verdad, ahí estamos muy preocupados. Muy preocupados. Si bien hay trabajo, o sea, que te lo puede contar mejor María, porque ella es la encargada. Yo a veces, viste, pregunto y vuelvo a repreguntar qué es lo que se está haciendo, porque ellos tienen una manera de expresarse mucho más amena y fluida. Ya están de ellos más cancheros con el tema de comentarle a la gente sobre qué se trata. Están haciendo un trabajo con respecto a las briquetas, que no sé si la gente lo sabe. Son ladrillos que se hacen, son reutilizables, digamos, con el desecho que uno deja en sus casas. Se hace una briqueta, que es como un ladrillo de todo ese desecho, que la gente lo puede utilizar como leña. O sea, que habría una economía circular y al mismo tiempo una economía ecológica. Pero bueno, hay que hacer un trabajo muy fino también, porque estamos viendo que desde las casas no se hace la separación de residuos. Entonces es como un trabajo muy de hormiga. Hay que modificar un montón de conductas desde el hogar y bueno. Que además esto emplea mano de obra femenina, hay que decirlo. Hay que decirlo, sí, sí, gracias a Dios. Sí, queremos tratar de abarcar todo lo que es obra de mano masculina y femenina. Las briquetas, la verdad que esperamos que sea una salida laboral rápida, no solamente para América, sino para todos los distritos del partido. Y una ayuda también para la gente, porque si bien contamos con un monte, también hay que reforestarlo, lleva tiempo. Y en algún momento la leña se termina. Eso es así. Es así. Entonces la gente de los pueblos que todavía no cuenta con el gas natural, cuesta un montón conseguir la leña. La leña es cara. Y creemos que el tema de las briquetas va a ser una solución bastante buena para todos. Mirá lo que dicen. A ver qué dicen. Papi y mami están escuchando. Papi y mami. Suerte y felicitaciones. Papi y mami me hacen llorar en cada programa de radio que voy. Así que menos mal que fue cortito el mensaje, porque sí. Es difícil. Y también lo habían mandado por Facebook. Saludos de sus papis para María. Es, los amo, los amo, realmente los amo. Y tengo otro guardián también, que es mi padrino, Mario Cañete, que siempre me dice, vos no me mencionás en las radios. Bueno, ahí te mencionó. El papi. Ahí te mencionó, Mario. Ese es mi segundo papá, que anda atrás mío también el día que fui. Porque él es mi incentivo también. Yo voy y le digo, papá, quiero ser secretaria. Y bueno, ¿y qué te lo impone? Nada, papá, tengo que rendir, tengo que estar en una lista, tengo que... Dale para adelante. Dale para adelante. Y papá, quiero ser directora. Y bueno, ¿y qué te falta? ¿Qué te falta? Siempre lo mismo. ¿Qué te falta? Y bueno, y papá, y quiero ser candidata. Y bueno, ¿y qué estás esperando? Entonces, nunca, mi padrino nunca o no. Pero bueno, soy para él y él es para mí. Buenísimo. Todo. Buenísimo. Miremos la educación. Miremos la educación. Contame tu visión que tenés hoy de la educación en Rivadavia. La educación, a ver, nosotros vimos más que nada en todo el problema de la conectividad. La conectividad hoy en día es fundamental. Tanto para los chicos del casco urbano como para los pueblos es fundamental. Dale. El tema de que los chicos tengan conectividad hoy en las escuelas rurales es fantástico. La última escuela que tuvo conectividad fue la de Condarco. Pero bueno, la otra idea, o sea, es ir un poquito más allá. Porque si bien los chicos pueden trabajar en la escuela con el tema de la conectividad, la idea que proponemos es ir a los campos. Con esa conectividad trasladarla a los campos. ¿Por qué? Porque hemos visto también que los chicos durante la época de pandemia tenían que ir hasta la escuela. Para hacer su trabajo. Claro. Para buscar el internet. La escuela estaba cerrada, tenían que descargar sus cosas, volver al campo. Entonces, la idea, si bien en igualdad de condiciones están todas, porque se entregó computadoras a todos los chicos y demás, queremos hacerlo equitativo. Que haya una equidad. Que si bien el chico del pueblo tiene internet en su casa, que el chico del campo también lo tenga. Claro. Bueno, estábamos, mantengo muchas reuniones con Celeste, a ver qué es lo que, porque yo mucho de internet no entiendo. Entonces, siempre tenés que tener a alguien que te esté continuamente asesorando. Hablando con Celeste por el sistema satelital de ARSAT o cualquier otro sistema de satelital que se pueda conseguir. Claro. Por medio de una antena, de cualquier antena. Tratar de llegar a los cascos de los campos. Que no solamente le va a servir a los chicos para hacer sus tareas diarias y tener su continuidad pedagógica. Sino que también, bueno, los mismos dueños de los campos van a poder acceder a otras cosas, como un sistema de seguridad, o capacitaciones para los empleados. A la familia que vive en ese lugar. A la familia completa. Claro. A la familia completa. Esa es la idea que tenemos, que queremos llevar adelante. Ojalá la podamos concretar. Siempre digo, no venimos a prometer, sino a comprometernos. A comprometernos en tratar de hacer todo lo posible. Yo siempre digo lo mismo. En el trabajo en el que estoy, nunca prometo nada. Pero siempre me comprometo a hacer todo lo que más pueda para poder llegar a cumplir lo que imaginamos o lo que ideamos. Digo ideamos porque también estamos con Esteban trabajando en conjunto. Esteban es el segundo candidato consejero. De San Sinena. De San Sinena. Y siempre planteamos las cosas, pero la tratamos de plantear entre los dos. Porque en definitiva, si el día de mañana, bueno, llegamos a entrar, entramos a trabajar los dos juntos. Y bueno, y otra idea que teníamos era de tratar de desarticular un poco lo que es. Si bien tiene una ley el consejo escolar, donde te dice las funciones del consejero escolar. Claro. Que es lo que puede hacer y que es lo que no. No, queremos que el consejo escolar, además de ser administrativo, pura y netamente administrativo, que se encarga de ver qué es lo que le falta en la escuela, de cómo está la manera de edilicia, de si le falta un calefactor o no. Vos cortame porque yo me noto que estoy hablando como muy seguido. Yo te escucho. Queremos también tratar de hacerlo un poco pedagógico. De ver qué es la necesidad del chico, no solamente la necesidad de la institución, de lo que es edilicio, sino también de qué le falta al chico. Si bien también se hace porque se entregan carpetas, hojas, todos los útiles escolares, la merienda, el desayuno, el tema de conectividad también, pero ir un poquito más allá, ir un poquito más allá. Trabajar con los equipos de orientación escolar, con las maestras integradoras. Creemos que podemos salir un poquito de lo administrativo para ir un poquito más allá. Sin dudas en cuanto a lo edilicio, digo, en cuanto a las obras y demás, en el interior de la provincia estamos en un paraíso con respecto a lo que es una escuela en el conurbano, por ejemplo. Yo creo que sí, porque incluso hay menos demanda de alumnos, en las escuelitas rurales sobre todo, pero no es ameno. A ver, la escuela tiene que estar, y eso lo dice la Constitución también, el Estado tiene que estar para las escuelas. Y si bien lo que envían no es suficiente, porque también es verídico esto, se utiliza parte de un fondo escolar de la municipalidad para las escuelas. Porque no alcanza, es real. Nosotros hicimos, perdón que mezcle, porque a veces no puedo hacer una cosa sin mencionar la otra. En la escuela 7 se hizo toda la obra del gas, este año, y costó 500.000 pesos. Y vos decís, hoy en día para una sola escuela 500.000 pesos no es nada. Porque no es solamente la obra del gas, es que estás rompiendo la pared arriba, el techo, tenés que hacerle, no sé, un sistema de cloacas, necesitas agua caliente. Entonces vos decís, 500.000 pesos suena. Para una escuela, digo, es una bendición tener a la cooperadora. La verdad que sí. Bueno, ese es otro tema del consejo escolar. Abarcar también, o acompañar a las cooperadoras, que si bien, yo siempre digo lo mismo, si bien le corresponde al Estado estar presente, si no estuviera la cooperadora y la escuela, la verdad que no funcionaría de la manera que funciona. Bueno, porque qué marcadores, qué tinta para las impresoras, qué, no sé, carpetas para los chicos, ya tengo que decir, pero bueno, es un papelito para forrar los actos, las entregas de diploma, las medallas. Cooperadora siempre está. Y fue un golpe bastante duro el año pasado, el tema de la pandemia con las cooperadoras. Fue dificilísimo mantener las cooperadoras en pie. Que agradezco a todo el mundo la ayuda que le ha dado a cooperadora, a todas las cooperadoras, perdón, con el tema de la compra de rifas, de la compra de bingos. Eso fue lo que más nos mantuvo en pie. Pero después, bueno, se terminaron las polladas, se terminaron los bailes, se terminaron un montón de cosas que... Que antes ayudaban y mucho. Y muchísimo, muchísimo. Las cooperadoras son el eje también fundamental para una institución. Mañana vuelve la presencialidad plena a las escuelas. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Yo estoy feliz. ¿Qué querés que te diga? Yo verlos a los chicos adentro de las instituciones es una alegría enorme. De hecho, antes de licenciar, nosotros pudimos obtener la presencialidad completa en González Moreno por la cantidad de espacio que teníamos, porque ya había venido otra normativa que decía que podían tener presencialidad completa siempre y cuando tuvieran el espacio del metro y medio. Bueno, ahora se acortó a 90 centímetros. Así que... Es una lástima que algunas escuelas tuvieron que cambiar completamente las aulas, romper... No, yo tengo el cambio. Sacar armarios, romper el piso para poder hacer más espacio para que pudieran entrar los chicos. El cambio que se hizo en todas las instituciones educativas fue increíble y me tocó vivirlo. Me contaron algunos directivos de algunas escuelas que tuvieron que cambiar los bancos, porque antes... Los bancos. Antes, cuando nosotros íbamos a la escuela o hasta la llegada de la pandemia, los chicos se sentaban de a dos. Sí. Y ahora es un banco de a dos, pero solamente uno sentado. Tal cual. Y si no, comprar bancos individuales. Tal cual. Fue un gasto también. Lamentablemente fue un aporte importante. Sí, sí, son bancos individuales y a metro y medio. Claro. Y tampoco se podían juntar, hacer grupos. No, yo estoy feliz. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ojalá que se pueda seguir. Espero que los papás también estén contentos. Sí, yo creo que sí por la cantidad de casos que descendieron. Aparte, la escuela es un lugar donde hay mucho protocolo, el plan jurisdiccional abarca un montón de cuidados, como es el pervijo, la máscara de acetato, el distanciamiento, el alcohol. Bueno, ahora tenemos también los aparatos de los medidas de dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono, bien digo. Que también ayudan un poco, aportan a que vos veas que si se está saturando un poco la situación, bueno, hay que abrir, hay que ventilar. El invierno sí, lo pasamos medio, un poquito medio complicado con el tema de la ventilación. Porque había que ventilar cada 90 minutos. Los chicos tenían que salir del aula, desinfectar. Pero bien, gracias a Dios, no podemos decir que dentro de una institución educativa hubo COVID. O sea, que hubo un contagio dentro de las instituciones educativas porque estuvo muy cuidado. Si bien, bueno, también se complicó el tema de que, bueno, fuera en una reunión social se contagiaba a la gente. Bueno, había que aislar la burbuja, había que aislar al docente, que el docente no trabaja en un solo lugar, trabaja en varios, entonces esos chicos se quedaban sin ese docente durante mucho tiempo. Creo que vamos de a poquito volviendo a la normalidad y a mí me parece... Ojalá que así sea, ojalá que así sea. María, bueno, ¿cómo siguen ahora? ¿Qué hacen? ¿Recorrida en Rivadavia, en América, en todo el distrito? ¿Cómo viene la campaña? Ayer, casualmente, bueno, ya llegaron el fin de semana las boletas, así que ayer ya empezamos a la tarde a recorrer acá. Si bien cada uno tiene su trabajo particular y por ahí nos condiciona un poco el hecho de... Bueno, yo, por ejemplo, que entro a las seis de la tarde a trabajar en el centro de formación profesional, me condiciona el horario, pero o trato de estar en el local, o trato de preguntarle a los chicos a ver qué necesitan, a dónde hay que ir. Sí, salimos ayer con las boletas. Ayer hicimos acá a América y, bueno, para ir a los pueblos vamos todos juntos. Tratamos de estar todos los candidatos e ir todos juntos. Para no... No sé yo, ya lo hicimos así desde el principio con el folleto, entonces la idea es seguir haciéndolo de la misma manera. Y ya te digo, a mí me cuesta un montón porque tardo una hora y media, dos, en una sola cuadra. Entonces es como que, no sé, me cuesta, digo, no voy a llegar, no llego a visitar a toda la gente, a ver a toda la gente, me preocupa, me interesa saber lo que piensan. Porque a raíz de eso también nosotros nos vamos mejorando y vamos creando nuevas ideas, porque también no estamos ajenos al problema de los otros. Y a veces uno se encierra en un círculo donde vos decís, bueno, estos son los problemas que hay que abarcar, y por ahí el otro tiene otra mirada, o te da una solución a una mirada que vos ya tenés. Exacto. Siempre digo, y hablo con todo el mundo, no tengo problema en hablar con una persona de arriba de a primero como hablar con una persona del otro palo. Porque también me sirve para mejorar como persona y me sirve para seguir capacitándome. La inquietud del otro es siempre la inquietud del otro. Y no la ve de la misma manera que la veo yo. Claro, exacto. Son todos puntos de vista diferentes. Ya te digo, pueden por ahí darnos una solución a un problema que nosotros estamos trabados, o no lo vemos, o por ahí lo tenemos enfrente y no lo vimos. Y vos decís, che, pero fíjate, ¿por qué no hicieron esto? Y la verdad está bueno. Es bueno, es bueno. Está muy bueno. Marta Vieira. Buen día, cariños nuestros, y mucha suerte para María Angélica. Los abuelos postizos son Martita y Lali. Genial. Del barrio, los abuelos postizos. Un beso enorme, Martita. No le hice más TikTok a Martita porque, bueno, estoy en... Estás ahora en modo campaña. En modo campaña. Martita, te pido mil disculpas. Ellos se reían un montón porque el año pasado también. Ellos estaban muy preocupados con el tema de papi. Y nosotros, como para hacer un poco más amena la situación, hacíamos videítos y nos reíamos muchísimo. Si bien nos las pasábamos llorando, pero tratábamos de que en algún momento la gente se riera. Porque era difícil también. Claro. Encerrado. Lali y Marta se cuidan un montón. Mirá lo que dice. Tienen que venir por acá para interiorizarla de algunos problemas para poder mejorar. En Lali y Martita. En Lali y Martita porque seguramente me quieren dar muchos besos y no se pueden dar besos en Lali. Bueno, voy a pasar por allá. Que se quede tranquila que voy a pasar por allá. Ahí está. Angélica, gracias por la visita. Por favor, Ricardo. Seguramente volveremos a charlar. O antes del 12 o después del 12. Seguramente. Seguramente. Después del 12, bueno, yo ya tengo que volver a mi actividad laboral. Pero sí voy a estar acá. Para lo que necesiten, me llaman, no hay ningún problema. Te agradezco mucho la visita. A vos te agradezco habermelo hecho tan ameno porque...